Hoy, de aquí de Van Passant, leemos el cuento de título Tribunales rústicos Ni el sol ni la muerte pueden mirarse con fijeza A Maupassant, que tanto la amó, la luz se le enturbiaba a veces o le abandonaba Sus ojos pardos tan vivos tan penetrantes perdieron el brillo Había escrito el Orla El horror de la muerte le perseguía La muerte avanza sin cesar a diario en todos los sentidos Feroz, ciega, fatal Ahora damos comienzo a este cuento Espero que te guste Tribunales rústicos Un cuento de Guy de Maupassant En la sala del juzgado de paz de Yorkville Se hallaban muchos labriegos aguardando Apoyados en las paredes y móviles A que diera principio la sesión Los había de muy diferente complexión Altos y bajos, gordos, coloradotes como tomates y flacuchos De negridos que parecían hechos con un tronco de manzano Habían dejado en el suelo sus canastas y se mostraban reposados y silenciosos Apoyados en las paredes Rumiando cada uno sus asuntos Apestaban todos a caballo y a sudor A leche agria y a estercolero Revoloteando Zumbaban las moscas junto al techo blanquecino Y se oían cantar los gallos en los corrales del pueblo Sobre una especie de estrado Se alzaba una larga mesa Revestida con un tapete verde Un viejo rugoso escribía sentado en una extremidad de la izquierda Un gendarme tieso como un uso Con la cabeza muy erguida Se sentaba al extremo de la derecha Y sobre la pared enjabelcada y desnuda Un cristo de madera retorciéndose Tallado en una postura dolorosa Parecía ofrecer aún sus padecimientos Para redimir una vez más los pecados irremediables De aquellos brutos que olían como las bestias Al fin compareció el señor juez de paz Era un hombre barrigudo, colorado y Al entrar apresuradamente como quien se dispone a no perder ni un instante Sacudía y balanceaba su negra toga Se sentó Dejó el virrete sobre la mesa y miró a la concurrencia con el desprecio más profundo Era un abogadillo de provincia y un refinado Un culto del distrito, un presuntuoso de los que traducen a Horacio Saborean los epigramas de Voltier Y saben de memoria ver el verd y las poesías impúdicas de Barney Al sentarse dijo Señor Potter, vaya usted llamando Y sonriendo murmuró Quid, quid, tentaban distere versus erat El escribano alzando su calva frente Masculló de un modo inteligible La señora Victorina Bascule Contra Isidoro Paturón Avanzó hacia el estrés de una mujer enorme Una pudiente campesina Una señora de cabeza de partido Tocaba con su capota las anchas bridas Luciendo en el reloj una cadena de oro que ondeaba sobre su abultado vientre Con sortigas en los dedos y pendientes en las orejas Deslumbrantes como luces encendidas El juez de paz la saludó con una mirada sonriente Donde pudo adivinarse un destello de irónica burla Y dijo Señora Bascule Formule usted sus quejas La parte contraria se había colocado en el otro extremo Formando un grupo Eran tres personas Un campesino de veintiséis años Mofletudo como una manzana Y colorado como las amapolas Una mujer Su esposa, muy joven Flacucha, endeble, pequeña Como una gallina mojada Llevando su cabeza raquitica tocada Con una cofia que hacía el efecto de una cresta Sus ojos eran redondos Asombrados y coléricos No miraban al frente Sino uno y otro lado Como los de las aves Y el padre Y el padre, el campesino Un viejo encorvado cuyo cuerpo retorcido se escondía bajo una blusa inflada y tiesa Como dentro de una campana La señora bascula La señora bascule declaró Señor juez de paz Hace quince años que recogí a ese mozo Lo eduqué tomando el cariño como una madre Todo lo hice por él para convertirlo en un hombre de provecho Me había prometido vivir conmigo jurándome que no se apartaría nunca de mí Hasta que me firmó un papel Asucrándomelo y Fiada de esto yo le doté Cediéndole mis tierras de Bec de Mortin Que valen unos ocho mil francos Así vivíamos una polilla Una enredadora Una lechuza Una desvergonzada Juez de paz Conténgase usted señora bascule Una, una Bien, me lo callo Una Le volvió al revés el juicio Haciéndole no sé qué, sí No sé qué le hizo para entontecerle Y el estúpido se casó con ella Se casó aportando al matrimonio en las tierras de Bec de Mortin Ah, eso no es tolerable, no es posible, no Y mil veces no Tengo un papel, un compromiso firmado Ese matrimonio es nulo Vea usted mi documento ¿Y si no vuelve a mi casa el mozo? Que me devuelva mis campos Hicimos para la cesión de las tierras una escritura notarial Y para el arreglo amistoso Un escrito privado también es un documento Cada cual debe quedarse con lo suyo ¿No es verdad señor juez? Al decir esto Le presento un papel sellado extendido No es verdad Dijo Isidoro Cállese usted Ya le llegará su turno Leyendo El firmante Isidoro Paturón Se compromete con toda formalidad A vivir en compañía de la señora Vasculle Atendiéndole y sirviéndola como se merece Mientras viva En pago de los favores recibidos Georgeville 5 de agosto de 1883 Acabada la lectura Y apartando la vista del papel Siguió hablando Hay una cruz en vez de una firma ¿Es que usted no sabe firmar? No sé firmar señor juez Dijo Isidoro ¿Reconoce usted quien hizo esa cruz? No, no la hice señor juez ¿Sabe usted quien la hizo? Ella Ella, ella la hizo ¿Curaría usted que no hizo esa cruz? Precipitándose Sobre la cabeza de mi padre De mi madre De mi abuelo De mi abuela Y del Cristo que me oye Juro que no la hice Extendió la mano Y escupió por el colmillo Para reforzar su juramento El juez dijo Sin que le fuera posible Contener la risa ¿Qué género de relaciones Tuvo usted con la señora Vascula aquí presente? Pues Las relaciones que tienen Los hombres y las mujeres En la cama Quiso que durmiéramos juntos El auditorio se reía ¿Quiere usted decir Que su trato con la señora Vascula ¿No ha sido tan puro Como ella supone? El viejo Adelantándose a dar su opinión Que nadie le pedía El mozo tiene quince años ¿Cuándo me lo pervirtió? El juez ¿Está usted seguro? El viejo No tenía quince años Desde los diez Robustecía Lo engordaba Como se ceba un pavo Para que sepa mejor después Le atiborraba de comida Le hacía comer hasta reventar Para que fuera un mozo potente Y cuando le pareció Que ya estaba en disposición De saborearlo Hizo lo que hizo Me lo pervirtió Me lo pervirtió El juez ¿Y usted callaba Consintiéndolo? El viejo Yo consentí Porque al cabo Habría de suceder Con ella o con otra El juez Pensando así ¿De qué se lamenta? El viejo De nada Oh, absolutamente de nada Solo que ya se hartó Llegando un día En que no pudo más Y es un hombre libre Yo no me quejo Lo que es pedir Que las leyes Le protejan La señora Contestó Estas gentes Me abruman Con sus mentiras Y su desvergüenza Lo cierto es Que lo hice Hombre Caramba Dijo el juez La señora Contestó Y ahora Faltando su compromiso Me huye Me abandona Y me quita Lo mío Mis tierras No se las di Para que se divirtiese Con Con Otra Isidoro Señor juez Hace ya cinco años Que yo me propuse Dejarla Porque había Encordado mucho Teniendo un vientre Atroz Y un vientre así No está bien Un vientre así Es una cosa Muy desagradable Yo No puedo Y se lo dije Le dije Que me iba Entonces Comenzó a llorar Como una desesperada Y me prometió Cederme sus tierras De Pec de Mortin Si continuaba Con ella Durante algunos años Cuatro o cinco Solamente Yo Lo medité Y resolví Aceptarlo Era una proposición Muy tentadora Usted ¿Qué hubiera hecho En mi lugar Señor juez? Continué Viviendo con ella Cinco años Día por día Hora por hora Estábamos Al fin En paz A cada uno Lo suyo Valía la pena La mujer de Isidora Hasta entonces Callada y encogida Gritó de pronto Con voz penetrante De cotorra Pero mírela a usted Mírela a usted Señor juez Mire a esa tarrasca Y dígame Si no valía El campo que le dio Y mucho Mucho más Lo que le hizo A Ced El viejo Bajando la cabeza Convencido Repitió Sí Valía mucho más De lo que le hizo hacer La señora Vascolde Se desplomó En un banco Desmayada Y cayeron De sus ojos Lagrimones Como puños El juez Suavemente Y consolando ¿Qué quiere usted Señora? No puedo Nada en este asunto Hizo usted Donación De las tierras Es una escritura Notarial En toda regla No es posible Remediarlo El estufa En su derecho Casándose Y llevando Al matrimonio Los bienes Que le había Regalado usted Yo no puedo Enviscuirme Ahora en ciertas Cuestiones De 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 Delicadeza Estoy obligado A ver solo En este asunto El aspecto legal Siento no hallarme Señora En condiciones De servirla El viejo Con una especie De altivez Orgulloso De su victoria ¿Podemos irnos A nuestra casa? Cuando quieran El juicio Ha terminado Isidoro Su mujer Y su padre Salieron todos Los campesinos Los admiraban Al pasar Como se admira Siempre al vencedor En cualquier pleito La señora Basculé Se quedó Lloriqueando Sentada Y el juez Sonriente Le dijo Tranquílese Señora Tranquilícese Serénese Cálmese Y Si me pidiera Consejo Le diría Le diría Que buscara Otro Mocito Para educarle Con su protección Y hacerle Hombre La señora Dijo Sorbiendo Lágrimas Ya no Lo encontraré Ya no Ya no Siento No poder Indicarle Alguno Le contestó El juez Ella dirigió Ella dirigió Sus ojos Empañados Hacia el Cristo Que Se retorcía En la cruz Luego se puso En pie Y salió Sollozando Angustiosa Y afligida Cubriéndose La cara Con el Pañuelo El juez De paz Dirigiéndose Al escribano Y en tono Burlesco Dijo Calipso No podía Concelarse De la marcha De Ulises Se detuvo Mudando La expresión De su rostro Para decir En serio Y con autoridad Siga usted Llamando A lo que Le contestó El escribano Entre dientes Celestino Hipólito Lechader Prospero Maglor De Liffert Fin El escribano